Que tranza mi gente, MC Bebo por acá, ya tenía un ratote sin subir video Es una nueva canción que acabo de escribir, una historia Yo sé que les va a gustar, pero si les gusta, compartan el video Dejen su comentario, etiqueten a sus amigos Y dice más o menos así, hey yao La vida no es como piensas tú, todo pasó un viernes común Entre Patricia y Héctor todo estaba bien según No existían los problemas, todo empezó por Facebook Y aquel mensaje que decía que se repita lo del club Patricia desconcertada, muy decepcionada Héctor con la cara pálida pensando que inventaba Ella solo le pidió una explicación y nada Él se puso a la defensiva y ahí las cosas se empeoraban Van juntos en el carro y él aseguraba Mientras fumaba que Patricia exageraba Que aquella noche en el club con la chica no tuvo nada Entre tanto insulto sintió un golpe que no esperaba Héctor pidió disculpas, no pensó llegar a tanto Nunca hubo problemas pero se acabó el encanto Iban tan rápido que no vieron el alto Y terminaron impactándose con otro auto En esta parte va el coro Todavía no lo tengo escrito Pero los voy a cantar la segunda parte A ver qué les parece Hey yao Doedo Dice más o menos Yao Héctor se bajó asustado Buscando a Patricia por todos lados Hasta que encuentra su cuerpo en un costado Toma el cel desesperado Que raro Tiene cerca de una hora esperando a la ayuda Pero no ha llegado Ella toma su mano y le pide que no se vaya Dice tener un secreto que de hace semanas calla Buscando las palabras pero no las haya Estamos esperando un hijo Dijo mientras se desmaya Cayó entre los arbustos Patricia perdió el pulso Justo cuando la vida estaba tomando su curso Héctor gritando perdió todos los recursos Y terminó mirando al cielo gritando no es justo Como rayos fue que todo esto me pasó Como en una vida y cerrar de ojos todo se acabó La vida es dura y eso Héctor lo comprobó Nunca supo lo mucho que tenía hasta que lo perdió Doedo Reynosa Tamaulipas Espero que les haya gustado No olviden dejar su comentario Seguirme en mi Facebook Doedo Uriza Mi página Doedo Oficial Un besote muchas gracias por el apoyo Bendiciones